Música Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo pa' que los quieres si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una catrina muy coqueta y singular Usa las tresas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Música Tus arrojas, las mejillas Las aguas a la rodilla Tal vez sea por la calor Música Porque mi amor es un brete Música Música Y ahora sí, mi guar quiero Música Que escuches a este ranchero que viene de Mazatlán Música Música Porque en amores hay muchos Música Yo a ella sí la quise un poco Y ella no me supo amar Música 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 Música